Ya no son unos novatos, dense prisa Amenaza despejada El francotirador activo Eliminado Cyborg eliminado Enemigo eliminado CYBORG eliminado Baja Esta muerta Ajax cayo Esta muerta Hostil abatido Hostil abatido UAB activo encima CYBORG eliminado Baja del único Activo cibernético Ejecutora Enemigo destruido Enemigo en acción Ruin muerto UAB a la espera Amenaza despejada UAB Baja Ruin solicita envío de UAB UAB Acabado Una baja 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 Hostil eliminado Erradicado Erradicado Enemigo destruido Barbrake abatido Enemigo eliminado Enemigo eliminado Descansen y regrúpense Tenemos que seguir Destrozar Destrozar Se acabo Perdimos bravo Baja Ejecutor eliminado Branco tirador Perdimos bravo Cúbranse EJAK sabatido Enemigo Tengo a Zorki Vector eliminado Franco tirador disparando No dejen la zona, háganlo de nuevo y podremos ir a casa Baja impecable Blanco abatido Batería acabada Ejecutor a muerto Batería acabada 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 UAB R a la espera Desintegrado Blanco R Blanco controlado Agarremos B Outrider eliminado UAB R Enemigo abatido R CXD a la espera Se mató Líquida Aseguramos B R R I P R destruido Neutralizado Líquida